Si bien es cierto, durante la Semana Santa se incrementa el consumo de pescado y demás alimentos de mar. Por esta razón se hacen las siguientes recomendaciones de salubridad a la comunidad. Es importante que se adquieran en lugares reconocidos, de confianza y que el establecimiento se encuentre limpio. Cerciorarse de que el personal que manipula los alimentos mantenga prácticas higiénicas y que su dotación e implementación estén limpios y en buen estado. A su vez es fundamental tener en cuenta aspectos como comprobar que los productos se encuentren almacenados en deberas o congeladores para que mantengan la cadena de frío. Si van a comprar alimentos de la canasta familiar, los productos de mar deben ser los últimos en adquirirse. Esto con el fin de que puedan mantener más tiempo su refrigeración. De esta manera se evita el desarrollo de bacterias que pueden poner en riesgo la salud. Es fundamental revisar que el pescado sea firme y elástico. Para esto presione la carne levemente con los dedos y verifique que la piel regrese a su forma original. Si los dedos quedan marcados, es signo de que el pescado no está tan fresco. Si percibe un olor fuerte, evite comprarlo. Compruebe que los productos se encuentren almacenados en neveras o congeladores para que mantengan la cadena de frío. Es fundamental que se sigan estas recomendaciones para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Si va a adquirir productos enlatados, revise que no presenten hendiduras ni rupturas por donde pueda entrar aire o suciedad. También secciónese de que cumplan con el rotulado, registro sanitario y fecha de vencimiento vigente.